guía para ingresar a tus clases virtuales ingresa al campus virtual colocando tu usuario y contraseña una vez dentro haz clic en el curso al cual deseas acceder recuerda ingresar con tiempo y en el horario que corresponda si deseas revisar el material previo de tus clases ingresa la opción material obligatorio de aprendizaje para acceder a tus clases sincrónicas ve a la opción videoconferencias y pulsa el botón entrar selecciona la opción abrir zoom meetings si tienes la aplicación instalada de no ser el caso puedes optar por abrir desde tu navegador espera que tu profesor se conecte y listo ya podrás acceder a tus clases